Nuestro criterio no va a cambiar. Nuestra opinión es siempre la misma. Y es que de esta crisis o salimos todos, o todos nos equivocamos, o todos salimos con la solución. Y por tanto, decisiones unilaterales no parecen las correctas. Precisamente, al declararse el estado de alarma, lo que se garantizaba, y es lo que pedimos, es la unidad de acción, tanto en el ámbito sanitario, como en el ámbito de la seguridad, como en el control de las fronteras. Y por tanto, nosotros creemos que las decisiones tienen que ser adoptadas por el gobierno de la nación. Y en la medida en que el gobierno de la nación aún mantenga determinadas competencias de las comunidades autónomas, obviamente se debe exigir a unos y a otros que sean leales entre sí mismos, porque eso es ser leales con los españoles. Realmente llama poderosamente la atención que ayer se reuniera a la conferencia de presidentes por la mañana con el presidente Sánchez y a lo largo de la tarde de ayer fueran surgiendo noticias de decisiones por parte de los gobiernos autonómicos. Debe exigírsele al gobierno de la nación y a los diversos gobiernos autonómicos que actúen mutuamente con lealtad institucional y al servicio de los españoles. Y que se garantice, en primer lugar, repito, la protección de todos los españoles, test masivos en toda España para poder confinar a aquellos que realmente estén afectados, que se pongan todos los esfuerzos de la nación al servicio de la crisis sanitaria y que empecemos ya a trabajar en la planificación del día después de cómo levantamos este país con la segmentación de los sectores, viendo cuáles son los sectores afectados, viendo aquellos que han sufrido mayor impacto en el empleo, pensando en los trabajadores, pensando en los autónomos y pequeños empresarios. Eso es lo que se le exige desde Vox al gobierno. Gracias.